Hoy muy temprano en Corea del Sur se ha informado que Crush y Joy son pareja Esto ya está confirmado Y es que después de que trabajaron juntos en un sencillo lanzado el 20 de mayo Y compartieron su amor por los perritos como dueños de estas mascotas por supuesto La etiqueta de Crush de Pination por supuesto Ahora ha confirmado oficialmente que Joy y Crush están en una relación Esto también lo ha hecho la Extra Entertainment Ambos dijeron, Crush y Joy recientemente comenzaron a salir de ser digamos Senior y Junior a convertirse en una pareja Excelente, obviamente en el pasado octubre Crush apareció en el programa de televisión de NBC Radio Star Y contó la historia de su colaboración con Joy Y dijo lo siguiente, la última vez que aparecí en Radio Star mencioné que mi tipo ideal era Irene Si, Irene de Red Velvet Pero ahora me di cuenta de que era Joy O en realidad es Joy El sonrió y confesó De hecho, Joy es mi tipo ideal No tengo otra elección La verdad muchacho, la mejor elección me parece a mi también En junio del año pasado Joy también publicó su selfie con Crush Escribiendo, ok, en la leyenda Soy una fan exitosa Bueno, la verdad bastante interesante, ¿no? Bueno, el sencillo llamado Mayday Presentado por este muchacho Fue uno de los, digamos, tuvo repercusión, ¿no? Algo bastante importante Y bueno Estos datos son algo No quiero repetir la palabra interesante Pero es importante mencionar Que estamos hablando de un artista que se ha forzado por muchos años Y ahora podemos decir que ya no solamente es feliz con la música No solamente es feliz por tener a estos fans que la apoyan Sino también ahora podría ser feliz también teniendo a Crush Que entre comillas también podría ser su Crush, ¿no? Pero bueno A ver, vamos a pasar ahora a otra información también interesante Y es que la cuenta oficial de Instagram de In Korea Ha realizado una nueva publicación Pero ha dejado a los fanáticos de Ayrin un tanto incómodos Y es que esto ha sucedido hoy mismo El 22 de Agosto La cuenta oficial de la famosa revista publicada Bueno, ha sido inicialmente sobre una... Digamos, sobre las integrantes de Red Velvet Usando maquillaje y un estilo peculiar en sus cabellos Sin incluir una imagen de Ayrin Por supuesto Después de recibir algunas cuantas críticas Unas reacciones, digamos, fuertes Editaron eso Tuvieron que eliminar la publicación Y resubir todo de nuevo Con las 5 integrantes ¿Ok? Solamente habían subido 4 fotos De Joy Una foto de Joy Una foto de Wendy De Yeri Y también una foto de Sugi Pero no de nuestra querida Ayrin Pero bueno Los internautas también especulan De que In Korea Está intentando boicotear A esta idol Pero ojo No sabemos si ha sido Un error O fue adrede Por supuesto Si no tendría que sacar un comunicado Y también se ven los hashtags Que en esta publicación No está etiquetado La cuenta de Ayrin Es lo que se menciona Por supuesto Especialmente entre los miembros Y varios miembros del equipo editorial Durante su controversia De comportamiento de Ayrin Lamentablemente Este tema Le va a perseguir mucho tiempo A Ayrin Y también Es un poco perjudicial Para Bueno Perjudicial Para todas Todas las marcas Todas las empresas Incluso Para la propia Es un error Porque es algo Que le va a perseguir Durante toda su carrera Lamentablemente Por haber cometido Este gravísimo error Y sobre todo Es que La verdad Todos somos humanos Por supuesto Pero Hay límites ¿Verdad? Entonces hasta aquí La información Espero que te haya gustado Felicidades a yo Y esperemos que todo se solucione Por parte de Ayrin Nos vemos Cuidete mucho Chao chao